La ministra de Seguridad de la Nación, doctora Patricia Bullrich, y el jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Néstor Roncaglia, encabezaron el reconocimiento que recibió la institución por parte de la DAIA por la Operación Oriente Cercano, cuyo resultado fue el secuestro de gran cantidad de piezas originales de propaganda nazi, además de otros bienes arqueológicos y culturales. La Policía Federal Argentina sigue trabajando por la protección del patrimonio cultural y en contra de cualquier tipo de discriminación. La Policía Federal Argentina